Mucho tiempo le hago caso al corazón Pasan los días, los meses pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón De que sea tarde y sin querer me parten Antes de que salga el sol, entre el acelerador Que vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos todos, tú y acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con ese santo lindón Que cuando soy hoy también yo Hoy vuelto a nacerse Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío a buenos días, te amo Pero tú me tienes en realidad No volví, iba por mi camino Y me perdí, ni mi vida cambió Cuando tus ojos vi Me voy a lo oscuro, ni me despedí Yo no te busqué, no Chocamos en el trayecto Con todo el melón que yo conecto Tranquila, no tienes que ser perfecto, no Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual que todo tu pasito Y solo mírame con ese santo lindón Que cuando soy hoy también yo Hoy vuelto a nacer Y solo mírame con ese santo lindón Que cuando soy hoy también yo Hoy vuelto a nacer Tú y yo 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 Yo no me dejo llevar de nadie Yo solo me dejo llevar de tu sonrisa Y darle una becerita de tu boca Si yo estoy loco, tú estás loquita Pero, baby, como tú, no hay otra No, quiero regalarte de día sole Ir pa' la playa y buscarte carapoles Cuando estoy contigo yendo mi towers Como baila del 200 canciones Nadie me pone como tú, me pone Tuyo, tuyo Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puse la espalda contra la pared Y si yo bajo sabes que le haré Tú quieres más a mí Se le miran los ojos La mirilla de la fe Te pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby si yo te cojo Te se me la ayudan Tú después te recojo Ella va a manejármelo Siempre se va a sentir cuando un lugar viene yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien pero de frente mejor Se dio un par de copas del mar El pinotinco me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio por la quinto Ellos cuando me ven de la frente quedan trinco Sola la hace, sola la apaga Donde otra la que esto se apaga Estoy llamando mi atención por el que quiere que le haga Tú quieres más a mí Se le miran los ojos La mirilla de la fe El pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby si yo te cojo Te se me la ayudan Tú después te recojo Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebé tus canas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisión ni cable Esa mirada es la culpable No me están mirando vando Me dijo no lo piensen mucho y dámelo Por sus caras se ve que eso es lo sábado Yo los pésimos mirando y el balcón adiós A mí me encanta cuando pones cara de muela Me rellena los poines de bala Y hasta de la corte en la sala Con un poca buen Yo te encargo lo y tú mi Cuando yo veo Eso ya me pide Yo nunca paro Le dale a usted La tengo loca a comer Solo se toca cuando Mirándole yo lejos ¡Suscríbete al canal! Si estamos los dos en un mismo cuarto El cielo no se ve tan alto Aquí está mi corazón dentro de un frasco Sin ti que soy yo Un disfraz barato contigo soy yo Tú el motor del barco Si te tiras de un barranco te chulo salto Puedo ser tu estrella Y tú mi media luna Mi tesoro, mi fortuna Yo puedo ser tu estrella Tú mi media luna Mi tesoro, mi fortuna Tus ojos cien, calor El miedo entierranlo Yo sé que sin darnos cuenta Esto es calor ¿Y pa' qué mirarlo? Tus ojos cien, calor El miedo entierranlo Yo sé que sin darnos cuenta Esto es calor ¿Y pa' qué me darnos? Estamos los dos en un mismo cuarto El cielo no se ve tan alto Aquí está mi corazón dentro de un frasco Sin ti que soy yo Un disfraz barato contigo soy yo Tú el motor del barco Si te tiras de un barranco Yo puedo ser tu estrella Puedo ser tu estrella Y tú mi media luna Mi tesoro, mi fortuna Yo puedo ser tu estrella Tú mi media luna Mi tesoro, mi fortuna Tus ojos cien, calor El miedo entierranlo Yo sé que sin darnos cuenta Esto es calor ¿Y pa' qué mirarlo? Tú solo cien, calor El miedo entierranlo Yo sé que sin darnos cuenta Esto es calor ¿Y pa' qué me darnos? Que no me negue más de ti Si mi corazón siempre por ti está allá Es el fucking Mándalo todo Mándalo todo La vida, sangre, sudor y fuego Te amo demasiado Te amo demasiado Y supongo que aún estoy aprendiendo Que mi felicidad primero